Ahorita tenemos precios como de mojarra que está en 70 pesos, de 70 a 80 pesos dependiendo el tamaño. La sierra, la sierra sí ya está un poco más elevada, está entre 90 a 110 el precio. Los filetes, el baza está entre 80 a 100 pesos. El filete de tilapia está entre 90 y 120.